Un nuevo mural de graffiti de grandes dimensiones dedicado a la mujer y la educación, obra del artista Víctor García, decora ya una de las fachadas exteriores de la SEPER a de la Frigolet de Nerva, inaugurado ayer en el marco de la XXII Semana Cultural, junto a la impartición de un taller sobre historias felices impartido por la periodista Almudena Pérez. La obra pictórica, realizada a modo de graffiti por Víctor García, bajo el título Mujer y Educación, al igual que la realizada hace dos años, ha sido subvencionada por el Gobierno de España a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este pequeño, sencillo y humilde acto de inauguración de un nuevo mural graffiti que tenemos el honor de presentar hoy y con el que hemos pretendido seguir decorando nuestro edificio, nuestro sitio en el mundo, como es la SEPER a de la Frigolet, el Centro de Educación de Personas Adultas de Nerva. En esta ocasión, con motivo de la XXII Semana Cultural, hemos podido conseguir que Víctor García, el pintor que ya también hizo la obra de la fachada principal, nos haya hecho este dibujo, que viene a simbolizar también, una vez más, el papel de la mujer, en este caso joven, con la educación en nuestra faceta de trabajo, en nuestro Centro de Educación de Adultos. Se llama, una vez más, Mujer y Educación y ha sido posible gracias a la subvención recibida por el Gobierno a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nuestra intención siempre ha sido ir decorando con obras pictóricas en las paredes de nuestro centro, todas las vertientes del mismo a lo largo de los años. Espero que los que vengan en los cursos sucesivos, pues terminen, aquí tienen otro espacio más y el más grande de todos, que es el que da al antiguo Cine de las Flores, hoy ocupado por supermercados del día. Para nosotros es un placer intentar decorar los espacios públicos de nuestro pueblo con la faceta artística que junto con la música más nos atrae a los nervenses y de la que más orgullosos nos sentimos, que es la pintura. Pues damos por el inaugurado Mujer y Educación volumen 2 y a continuación vamos a proceder al taller Historias Felices con Almudena Pérez. Muchísimas gracias. Por otra parte, la periodista Almonteña Almudena Pérez impartió el taller Historias Felices, dedicado a convertir en historias la vida local desde el espacio cultural ocupado por la ciudadanía y el patrimonio de sus recursos humanos. Bueno, quiero empezar con la gratitud. En este pueblo también se dice que si no eres agradecido, no eres bien nacido. Pues eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Quiero agradecer a este colegio, a la institución, al profesorado, al ayuntamiento, también a la radio que siempre está en todos los sitios que cada vez que vengo a Nerva están grabando. Soy el pueblo más retratado de la provincia. Así que muchas gracias por el trabajo que se hace desde los medios de comunicación, porque eso nos permite estar conectados. Y como ha dicho Juan Carlos, pues esto comienza siendo como una jornada, una actividad cultural, pero con los años, afortunadamente, tenemos caras amigas, ¿no? Yo estoy muy contenta de entrar dentro de este programa de la jornada cultural y hoy vamos a hacer un taller que tiene que ver con la cultura, pero sobre todo con la cultura del desaprender. Verá que hoy los maestros me van a reñir, pero yo voy a decir esto solamente al principio, es lo siguiente, cuando venimos a la escuela venimos a aprender. Pues hoy vamos a desaprender. Porque muchas veces estamos tan vacíos de asignaturas, 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 que se nos olvida la más importante, que es a la que yo me dedico, porque de pequeña tenía un montón de afonías y me costaba hablar, que es la de la comunicación. Hoy he estado por la mañana en Sevilla, que he estado dando una jornada allí, en un espacio, en una radio escolar, y me decían, Es curioso, porque cuando tenemos que hablar, hablamos de todo menos de nosotros mismos. Es lo que más cuesta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos valoramos? Pues hoy vamos a hacer un taller que tiene que ver con historias. A todos nos gusta la historia. La de España, regular. Yo con los visigodios, esa cosa, lo pasé fatal. Con lo de la historia de España lo pasé fatal. Pero conforme vas cumpliendo los años, te vas dando cuenta que estamos hechos de historias. Por eso nos encantan los libros y por eso nos encantan las películas, porque todo son historias. Y al ser humano, hasta el que diga que no es alcahueto, es mentira. Nos encantan las historias. Las historias donde aprendemos, donde nos superamos y donde nos sentimos también reflejados. Así que hoy vamos a pasar una tarde dinámica. ¿De qué va a ir el taller? Pues nada, el taller va de que vamos a construir una historia, vamos a ver diferentes historias de la vida. Alguna que tiene que ver con la parte cultural. Sobre todo vamos a hablar de Nerva, del espacio de Nerva y de Nerva en la historia. Pero no vamos a hablar de Nerva desde un espacio cultural de libros, sino de un espacio cultural de los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Eso por un lado. Y luego vamos a conocer el patrimonio de recursos humanos. ¿Recursos humanos? ¿Qué es esto? Suena a empresa, ¿no? Las empresas parece que tienen como unas diferentes secciones y suelen tener recursos humanos. Bueno, pues en nuestra historia también hay un espacio de recursos humanos. Vamos a ver eso. Así que simplemente dan muchas gracias y estoy muy agradecida por este espacio. Vamos a hacer historias, pero lo más importante es que la historia la escribimos nosotros y nosotras. Así que yo hoy voy a pedir un compromiso. Yo vengo al 200% y ahora quiero saber si vosotras y vosotros venís con esa energía. ¿Eso es así? Sí. Pues vamos a darle un auto aplauso porque todos los días no nos levantamos así. Así que gracias. Ahí está. Las emperas de las frigores se encuentran en pleno desarrollo de su vigésima semana cultural que iniciaron con un acto de presentación al que acudió el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva, José Luis Azano, y la inauguración de 60 exposiciones protagonizadas por pintoras locales por una parte y una veintena de bonsais por la otra. Las actividades culturales continuaron el lunes en el Teatro Javier Perrián de Granero con la representación teatral de la obra Los Pasos de mi Soledad, interpretada por Javier Domínguez, y el martes 21 se fueron de excursión a Isla Cristina. Para la tarde de este jueves 23, a partir de las 7 en el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, se procederá a la lectura y entrega de premios del XX Concurso Literario. También se entregarán diplomas a los alumnos y alumnas más destacados de este curso y se disfrutarán del concierto de primavera Recital de Piano a cargo de Sandra Lee Fernández. La XX Semana Cultural de la Sépera de la Frígola concluirá con su tradicional jornada de convivencia en las fincas rurales Los Caleros el viernes 24 de mayo.